¿A quién intentáis engañar si todo con el tiempo tiende a llegar? Nada más, asuntos que toca cerrar. ¿A quién intentáis engañar si todo con el tiempo tiende a llegar? Nada más, asuntos por solucionar. Cargo con mis vainas, salgo por la puerta, pensando en la ganancia, una buena oferta. A sangre fría, sangre fría, pegándome con mi cabeza, buscando cualquier cosa que dé beneficio. Fuera de estereotipos, de un buen oficio, buscando ese camino que me haga ser libre. Fuera esa guerra, la mía tiene más sentido, quiero volar y para eso hay que ser uno mismo. Lográndome en mis sitios, sin trampa ni filtro, apostándolo todo al borde del precipicio. Dándole de que hablar no solo vale con decirlo, jodido a veces, otras estoy que lo parto. Cuando te labras algo, siempre hay que sudarlo. Estoy girado pero en mi zona, esto es lo normal, la peña soñadora destaca de los demás. Mírame, desprendo fuego en mis pupilas, siempre brilla, siempre brilla, la vida grande no es sencilla. A quien intentáis engañar, si todo con el tiempo tiende a llegar. Nada más, asuntos que toca cerrar. A quien intentáis engañar, si todo con el tiempo tiende a llegar. Nada más, asuntos por solucionar.